Ninguna de todas. No lo lograste, con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Me dijiste falsamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iba a rogarte a decirte fésame. Yo luché contra el amor que tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser.